Te quiero Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero Primero te quiero igual Te quiero Te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste abril en el ropero Pero igual te quiero No me gusta esperar Pero igual te espero Primero te quiero igual Te quiero Me dejaste el florero y te llevaste la flor Pero igual te quiero Me dejaste el vestido y te llevaste el amor Te quiero Me muero de amor si no estás Me muero y no muero Espera que vuelvas de nuevo aquí Un poco grasita la piba, ¿no? Tocala, ¿no? No, estaba empezando recién Me muero Quéreme Como la tierra quiere al agua Quéreme Como en el mar Esa mañana Quéreme Que la disculpa sea un perdido Como perdida estoy Sí, te vas a quedar sin voces y ahí cantando Cámbialo Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz Muchos años Feliz Deseamos Deseamos Para ti Que la dicha Te acompañe Que los cumpla Feliz Deseo 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 Como es comenzada yo no sabré la historia infinita con te que eres diventada la viala de toda una vida por me Ci vuole pasione con te e un vinciolo di pazzia Ci vuole pensiero perciò lavoro di fantasia Ricordi la volta che ti cantai fu subito benigrosi Ti dico una cosa se non la sai per me vale ancora così Ci vuole passione con te non deve mancare mai Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore lo sai Cantare d'amore non basta mai Ne servirà di più Per dirtelo ancora per dirti che Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Unica conoscenza Immensa quando vuoi Grazie di esistere Com'è che non passa con gli anni La voglia infinita di te Cos'è quel mistero che ancora sei Che porto qui dentro di me Saranno i momenti che ho Quegli attimi che mi dai Saranno parole Che porto qui dentro di me Lavoro di voce lo sai Cantare d'amore non basta mai Ne servirà di più Per dirtelo ancora per dirti che Più bella cosa non c'è Più bella cosa non c'è Più bella cosa non c'è Più bella cosa non c'è